El cáncer de próstata está totalmente relacionado con la edad. A medida que avanzamos en ella, hay más números de cáncer de próstata. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay muchas causas que ayudan a que haya cáncer de próstata, como por ejemplo la disminución en vitamina D, la genética. O sea, los hijos de papás que tuvieron cáncer de próstata tienen más probabilidades de tenerlo. O personas cuyos hermanos mayores tuvieron cáncer de próstata tienen también más probabilidad. El cáncer de próstata está muy relacionado con la edad, porque a medida que avanzamos en edad hay cada vez más cánceres de próstata y va en forma exponencial. O sea, a los 70 años hay muchísimos más que a los 60 y a su vez a los 60 muchísimo más que a los 50. Pero, de todas formas, hay causas que ayudan a que esas personas sufran de cáncer de próstata, como la falta de vitamina D, como los altos niveles de grasas en la sangre y la herencia. Si ha tenido el papá cáncer de próstata o los hermanos mayores, la posibilidad se aumenta hasta el doble o casi hasta el triple. Los estudios para el cáncer de próstata son baratos, bien sencillos y son dos, el tacto rectal y el antígeno prostático. Si ambos son normales, se deben estar repitiendo cada año. Si alguno no es normal, es preferible visitar al urólogo más seguido, cada seis meses, cada cuatro meses, según el facultativo lo ordene. El cáncer de próstata en sus etapas iniciales, en la etapa 1 y 2, es perfectamente curable. Por lo tanto, es muy importante que hagamos los chequeos pronto para descubrirlo a sí mismo precozmente y podernos curar. Ya en una etapa 3, es a veces curable, a veces no. Y ya en la etapa 4, cuando está muy avanzado o hay metástasis, no hay curación posible. Los tratamientos para el cáncer de próstata son muy importantes porque, como decíamos, se puede curar en sus etapas iniciales. Esos tratamientos iniciales son las radiaciones o radioterapia, tanto externa como interna, localizándola dentro del órgano, como la cirugía. La cirugía tiene más riesgos que la radioterapia, pero a su vez, muchísimo más curaciones. Para las personas que llegan a etapas más avanzadas, tenemos muchísimos tratamientos para controlar la enfermedad. O sea, es una enfermedad muy tratable. Tenemos drogas tomadas, drogas inyectadas, tenemos otras cirugías para ayudar a paliar el problema, como las cirugías de los testículos, etc. O sea, tenemos muchas formas de ayudar al paciente. Gracias por ver el video.